¡Bailen! ¡Alan! ¡Alan! A ver... ¡Alan! ¡Alan! ¿Qué es? ¿Dónde está Daniela y dónde está Valeria? ¿Quién es quién? ¿Dónde está Daniela y dónde está Valeria? Ya vale, vale ya Ah, ya estás Son 100 meses ya ¿Ya? Ya Vaya la vez al espejo Vamos al espejo Ah, ah, ah